Llegan las esperadas fiestas de los Sanfermines, pero con ellas también las protestas. Unos 90 activistas en defensa de los derechos de los animales, semidesnudos y con el cuerpo pintado, han formado hoy en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona la figura de un toro muerto con el objetivo de representar la agonía y el sufrimiento de estos animales en los actos taurinos. Los colectivos PETA y ANIMA NATURALIS han querido mostrar por noveno año consecutivo en la capital navarra su oposición a la tauromaquia y a los encierros de Sanfermín. Los activistas vienen de diferentes puntos de España y también de otros países como Portugal, Estados Unidos, Inglaterra y Grecia. La acción de protesta ha congregado a menos manifestantes que otros años. Esto se debe, según los organizadores, a que ahora están invirtiendo más dinero y recursos en hacer actos en todas aquellas fiestas en las que se matatan animales, por lo que los participantes están más diversificados. El próximo destino de los activistas será la localidad baisoletana de Tordesillas.